Con el fantástico descanso de la lluvia Ronda tu paso pequeño mi camino Y en el atardecer trae nostalgia Esta canción que nace sin destino ¿Cómo decir que acaso todavía Busca mi sueño, dormís en tu costado Que en la ciudad llueve melancolía Y está mi corazón desconsolado Torpes maderos con mis brazos y tu espalda En el ocaso volcarán tu ventana Pero tus ojos miran ya la eternidad La luna aurora hondos de tiempo No me verán Con el fantasma de lluvia y de nostalgia Tu duende me ha tomado la mano Y en un reloj de arena y de distancia Mi soledad y a su tiempo en vano Torpes maderos son mis brazos y tu espalda Que en el ocaso volcarán tu ventana Pero tus ojos miran ya la eternidad La luna aurora hondos de tiempo No me verán Con el fantasma de lluvia y de nostalgia Tu duende me ha tomado del lado Y en un reloj de arena y de distancia Mi soledad irá su tiempo en vano Mi soledad, mi soledad Mi soledad, mi soledad Irá su tiempo en vano La luna aurora hondos de 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 tiempo en vano Gracias.